Música Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Música Si quieren saber quién soy, próndensela contigo Yo soy muchachalere Música Del cielo favorecido, del cielo favorecido Música Por una baraja nueva, los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Música Hasta el modito de andar, hasta el modito de caminar Música 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 Música